Declarar el 7 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Concientización de Distrofia Muscular de Duchenne es el objeto del proyecto aprobado por la Cámara, con la unanimidad de 142 votos a favor. El texto reconoce la fecha designada por la ONU en 2023 como Día Mundial de la Concienciación sobre la Distrofia de Duchenne, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre esta grave enfermedad neuromuscular, degenerativa y hereditaria que afecta a los músculos voluntarios responsables del movimiento del cuerpo. En Chile, según un informe del Ministerio de Salud, desde el año 2018 afecta a uno de cada 3.500 a 6.000 hombres recién nacidos. Sus síntomas abarcan la debilidad en la cintura pélvica en la infancia a partir de los 2 o 3 años y el torso inclinado hacia atrás. A ello se suma la pérdida de la marcha entre los 10 y 13 años y una progresiva afectación muscular que incluye al músculo cardíaco. Actualmente no existe una cura para la enfermedad. No obstante, desde 2014 se han aprobado medicamentos, algunos con mayor efectividad, porque ralentizan la enfermedad. Entre ellos figura el elevidis, con un costo de 3.500 millones de pesos comercializado en los Estados Unidos y que debe administrarse antes de los 6 años. Pero como la enfermedad no tiene cobertura, los pacientes y sus familias luchan por conseguir financiamiento llegando incluso a tribunales para exigir soluciones. Los diputados Félix Bugueño, Catalina del Real y Hernán Palma calificaron la aprobación como un avance para visibilizar la situación de los niños con Duchenne, pero recalcaron que se requieren recursos del Estado para financiar su tratamiento y darles una vida digna. Hay más de 700 niños con esta enfermedad, con un costo muy caro, 3.500 millones de pesos, y que esperamos también que en algún momento, a través de mesas de trabajo, a través de políticas públicas, el Estado también puede ayudar a solventar, al menos a través de la investigación. Este es un primer paso, la concientización del Día Internacional de Duchenne. Sin embargo, lo que necesitamos son recursos, porque los niños no pueden esperar. La mamá de Tomás, Camila, caminó 1.300 kilómetros para juntar 3,9 millones de dólares. O sea, eso es más de 3.500 millones de pesos para poder sanar a Tomasito. Por eso tenemos hoy día muchos niños, muchas familias que tienen familiares niños con este síndrome y necesitamos que el Estado se ponga con los recursos. No podemos estar todo el mundo en marcha para que las neuronas del Estado se pongan en marcha. Invisibilizar distintas condiciones que han sido catalogadas como infrecuentes, de difícil diagnóstico, de difícil tratamiento, es sencillamente mostrar la propia ceguera. Nosotros necesitamos que estas particularidades, que en realidad son muchas, se supone en Chile que hay más de 7.000 condiciones que podrían parecerse a estas. Finalmente son miles de familias las que se ven afectadas. Desde la Corporación Familias con Duchenne, Camila Gómez, que marchó desde Ancuda a Santiago para conseguir financiamiento para su hijo Tomás, consideró que se debe mejorar la evaluación tecnológica de nuevos medicamentos. Mientras el presidente de la agrupación, Marcos Reyes, dijo que seguirán luchando porque el millonario fármaco Elevidis llegue a Chile. Y queremos que esto no quede solo aquí, sino que se legisle, que hayan recursos para estos niños. Pueden verlos como están bien y ellos están contra el tiempo cada día. Así que necesitamos más apoyo para las enfermedades raras, que exista un organismo que se dedique a evaluar la tecnología en salud y que no estemos años luz, como está ocurriendo hoy en día desde otros países, porque así como este medicamento Elevidis van a ir saliendo muchos otros para otras enfermedades. Y no puede ser que cada papá esté caminando por cada medicamento que salga para salvar a sus hijos. El 20 de junio el tratamiento se liberó en Estados Unidos por parte de la FDA para poder ser utilizado por niños desde los cuatro años en cualquier condición, independiente de si ya están caminando o no. Eso es lo que hoy en día nos motiva a seguir luchando para que el medicamento llegue a Chile. Estamos en una campaña contra el tiempo para que el Elevidis llegue a nuestro país. Seguimos presionando al Ministerio de Salud para que entienda que estamos trabajando contra el tiempo. Finalmente, la diputada Claudia Mix llamó al Senado a legislar con premura para que se pueda visibilizar la distrofia muscular de Duchenne y las dificultades que enfrenta a sus pacientes antes de este 7 de septiembre.